Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy vamos a saber cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de Aries. Para ti signo de Aries te dice el universo que esta semana la justicia ha llegado a tu vida, ese proceso legal por el cual habías estado pasando desde hace mucho tiempo, esta semana se va a concretar. También la justicia divina ha llegado a tu vida, hay dos tipos de leyes que yo conozco y te las quiero compartir, está la ley terrenal y la ley espiritual. Esta semana la ley espiritual te hace justicia ante esas situaciones que tú creías que nunca iba a haber una justicia hacia los demás. Esta semana te dice el universo, ten tranquilidad, confía en tu poder superior y verás como la justicia empieza a alcanzar a todos y cada una de las personas que te han dañado a lo largo de tu vida. Principalmente esta semana tú vas a ver esa justicia hacia los demás, de las personas que te han causado algún daño. Así que esta semana tú tranquilo, tú tranquilo y deja todo en manos de Dios y Él se va a encargar. En la salud te dicen los ángeles que ha llegado el momento de que escuches, escuches esos consejos de las personas que realmente te quieren acompañar y quieren hacer un bien en tu vida. Acuérdate que los ángeles no actúan hasta el momento en el que nosotros se los pedimos, ellos te dejan. Cuando tú necesitas y les hablas, ellos van a estar ahí y van a escuchar tu petición. Así que haz tu petición de la manera más tranquila hacia los ángeles para que sane en tu mente, tu cuerpo, tu alma y tus emociones estén limpias esta semana. En el dinero te dicen el universo, signo de Aries, que vas a recibir ese dinero que habías estado esperando. Ese préstamo se te va a otorgar, ese dinero que ese hombre te tenía que dar te lo va a dar. O sea que el juicio lo vas a ganar esta semana. Así que vas a tener ese dinero para invertir, para disfrutar y lo más importante que te va a llegar es un dinero que habías estado esperando desde hace mucho tiempo, que posiblemente lo habías estado peleando en un juicio esta semana. Te va a llegar, así que cuéntanos cómo te fue. En el amor te dice el universo que vas a estar viviendo en una relación que te va a causar un poco de estrés esta semana. Así que empieza a dejar las cosas claras, ponte límites o pon límites o llega a acuerdos en tu relación para que este estrés no llegue. Así que simplemente es cuestión de hablar en la cuestión del amor, en la cuestión emocional, en la cuestión del amor. Hay que hablarlo con la pareja, qué te parece, qué no te parece, qué te gusta, qué no te gusta, qué piensas, qué quieres modificar o hacia dónde quieres llevar la relación para que estén en el mismo entendimiento y no llegue a ese estrés. En tu suerte esta semana, signo de Aries, te dice el universo que tu día de la suerte va a ser el día miércoles. Ok, el día miércoles va a ser tu día de la suerte. El número de la suerte va a ser el número 12. O sea que a las 12 del día vas a tener buenas noticias, puedes invertir, puedes firmar, puedes hacer cualquier negociación a las 12 del día. Tu color para esta semana es el color azul claro para que empiece a llegar toda esa idea de la mejor manera a tu vida. La hora a las 12 y bueno, esta es tu suerte para esta semana, signo de Aries. En resumen, vas a ganar un juicio, vas a tener buenos consejos, vas a recibir dinero que habías estado esperando principalmente de un hombre y vas a vivir en una relación de estrés, pero tú lo puedes modificar mediante cómo te desenvuelvas o qué es los acuerdos a los que puedas llegar en esa relación, ok? Yo te sugiero, signo de Aries, que esta semana conozcas a un Dios poderoso, te ayuda a eliminar todos los obstáculos en tu vida si tú lo crees, tienes fe y le hablas con amor y respeto. Ese Dios es Ganesha, es este que vemos aquí, es un Dios hindú muy poderoso, el cual es muy sencillo invocarlo. Yo, únicamente consigue una imagen de él como la podemos ver aquí o la puedes descargar en tu celular. Lo pones delante de ti y vas a repetir. Yo, nombre y apellido, te invoco a ti Ganesha para que me ayudes a eliminar todos los obstáculos que se encuentren en mi vida a partir de este momento. Yo te invoco a ti Ganesha para que limpies mis caminos y sobre todo elimines mis obstáculos que no me permitan avanzar. Yo confío y tengo fe en ti. Inmediatamente vas a recitar su mantra que te lo voy a dejar en la caja de descripción que dice así. Siete veces todos los días y verás los resultados maravillosos que va a empezar a ver en tu vida esta gran semana signo de Aries. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te llegue la notificación inmediata y seas de los primeros en venir a ver estos maravillosos videos. Te invito a que nos regales una manita arriba, lo compartas con tus amigos, con tus conocidos para que seamos más personas en esta energía de lanza de luz. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, hago una transmisión en vivo en la cual tú tienes la oportunidad de preguntarle al maravilloso tarot cualquier pregunta que tú tengas e inmediatamente te va a responder. Así que te espero los días martes a las 10 de la noche en mi cuenta de Facebook. También si tú quieres una consulta personalizada, no importa en qué parte del mundo estés o si estás en la Ciudad de México nos ponemos de acuerdo y nos vemos. Pero si estás en algún otro país puede ser una consulta a distancia 100% efectiva. Me envías un inbox y con todo gusto agendamos una cita. Esto es todo por el video del día de hoy, espero te haya gustado Signo de Aries, te invito a que me sigas y estés siempre a mi lado para que esta energía que yo te envío sea contundente en tu vida cada semana y puedas tener mejores oportunidades de éxito y prosperidad. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.